Bueno, ha sido un partido complicado, está claro que el rival nos ha puesto bastantes apuros, pero bueno, creo que al final es un punto que sacamos de aquí, sí que es verdad que igual las ocasiones más claras, aunque parezca que el juego no lo teníamos a través de las transiciones, las hemos tenido nosotros y bueno, pues un poco con esa sensación de que igual podíamos haber llevado la victoria, pero bueno, al final es un punto fuera de casa que esperemos hacerlo el viernes en casa. Sí, pero con esa espinita de esas ocasiones que hemos tenido, que al final es fútbol, y bueno, pues con esa sensación de poder haber conseguido un poquito más. Bueno, creo que el míster lo ha dicho también en alguna rueda de prensa, creo que es un aspecto que en esta categoría es clave, la portería a cero es súper importante, y bueno, sí que es verdad que hemos empezado este año pues encajando, como tú dices, en casi todos los partidos y es algo que tenemos que trabajar, está claro, estamos haciendo lo máximo posible para corregir esas cosas, pero al final esto es fútbol y bueno, pues el rival también hace cosas para merecer el gol. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, cada vez me encuentro mejor, sí que es verdad que tuve una lesión de un par de semanas, pero bueno, me voy encontrando mejor, físicamente me voy encontrando mejor, y bueno, pues el momento del míster me da esa confianza para poder ir mejorando físicamente y poco a poco pues entrando en el equipo y la verdad que ahora he sido contento. Gracias. Gracias.